Mi aldea, cuanto el alba se recrea al volverte a contemplar mis lares. Después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambición de volver, y este momento soñaba de otra vez mi aldea ver. No importa que el mozo fuerte vuelva viejo, si alegre el corazón salta en mi pecho. No importa mi lucha por ganar el oro, si acabo y vuelvo rico y poderosa. No importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya he vuelto para no marchar jamás. No importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya he vuelto para no marchar jamás. No importa lo que tuve que pelar, lo que importa es que ya he vuelto para no marchar jamás. No importa lo que tuve que pelar, lo que importa es que ya he vuelto para no marchar.